Amigos de Puro Motor, bienvenidos a este nuevo reportaje, en esta ocasión queremos aprovechar para presentar la nueva versión de nuestra magnífica Higer Minibus 20, una unidad con un motor tecnología japonesa DK4V1 y en esta nueva versión viene con toda la tecnología Euro4, para ver los nuevos detalles y características de esta unidad estamos acompañados en esta vocación del ingeniero Julio Alayo para ver el comportamiento y sobre todo la parte técnica, Julio bienvenido. Muchas gracias Walter por la invitación, efectivamente el día de hoy estaremos acompañados en la presentación de la unidad Higer y estaremos disipando algunas dudas con respecto, algunas dudas técnicas a nuestros clientes. Muy bien, acompáñennos por favor. Nuestra nueva versión de la Higer Minibus 20 2018 cuenta con casi un metro noventa de ancho, 2 metros 40 de alto y casi 6 metros de largo, lo que le hace una unidad magnífica para el transporte cómodo de pasajeros en el ámbito urbano como en el ámbito interprovincial. La han requerido y la están usando para un trabajo muy bien definido en la zona sierra de todo el Perú, para transporte personal y la están utilizando efectivamente en nuestras empresas mineras. Vamos a ver algunos detalles interesantes como es el amplio parabrisas que viene, un parabrisas laminado, cuenta con plumillas de 3 tiempos, limpia parabrisas, el cofre está muy bien reforzado, la parrilla como la podemos ver se encuentra magníficamente cromada, los faros halógenos de doble proyección, tenemos dos faros que nos da una mejor visibilidad aún en las condiciones climatológicas más adversas. La parrilla inferior nos permite tener hiperventilado el motor aún en trabajo forzado, los faros neblineros y sus luces diurnas tipo LED. Un frontis bastante robusto, muy impecable, una muy buena versión que se ha realizado para este modelo 2018. A los costados podemos apreciar los cobertores de espejos debidamente cromados con sus luces direccionales, una línea muy bien definida desde el principio hasta el final, lo que le da un acabado no solamente robusto sino un aspecto imponente versus los otros modelos de algunas otras marcas que tratan de asemejar a esta unidad, una unidad 20 asientos, manijas cromadas tanto para lo que es piloto, copiloto y salón de entrada de pasajeros, aros de aleación, aros número 16, llantas tipo radiales, la apertura a las puertas es bastante amplia, cerca de 90 grados de apertura, para poder subir tiene un escalón que nos permite un fácil acceso hacia la entrada de la cabina, manijas también para poder subir sin ninguna incomodidad. La puerta del salón está muy bien definida, bastante amplia para que puedan subir sin ningún inconveniente. Los escalones están debidamente iluminados, un portagata en un espacio bastante adecuado para que no interrumpa el acceso. Para ambos lados cuenta con sujetadores para que las personas puedan subir al salón con toda tranquilidad. El diseño cuenta con una parte bastante característica de la moldura para el overfender, tanto en la parte delantera como en la parte posterior. Hablando de detalles y características, esta unidad cuenta con sus tapabarros tanto igual en la parte delantera como en la parte posterior. En el techo podemos apreciar cómo va desplegándose el riel desde la parte delantera hasta el final para ambos lados, lo que nos permite tener no solamente un cobertor en caso de entrada de agua por motivo de lluvia, sino también utilizarlo como soporte para una parrilla. No tener que estar perforando el techo, sino sujetarlo sobre los biseles con los que cuenta esta magnífica unidad. Esta unidad ha sido muy bien diseñada para, sobre todo, tener el trabajo en trocha. Por eso es que en la parte delantera cuenta con una suspensión de doble horquilla, barra estabilizador, barra de torsión. Toda la estructura de esta unidad se sostiene sobre su tracción posterior con corona y cardán. La suspensión posterior es muelles más amortiguadores. La cantidad de hojas de muelle supera las cuatro unidades, lo que nos permite tener una mejor robustez en el momento de poder trabajar tranquilamente con esta unidad. Los frenos son hidráulicos, la dirección de esta unidad es hidráulica, es un vehículo Euro 4. Va a consumir muy poco combustible, va a tener una muy buena potencia, un excelente desempeño tal como ya se ha demostrado en sus versiones anteriores. Por eso es que en esta ocasión es la unidad de mejor categoría que podemos ofrecer en la gama Heiger. Apreciamos que las ventanas son de un tamaño bastante considerable, lo que nos permite una mejor iluminación en el interior del salón y vemos que cuenta con una ventanilla para, en el caso de que utilicen cobrador, y ventanillas con apertura hasta el final. Hasta en la última fila podemos apreciar que tiene lunas corredizas. Esto es a ambos costados de la unidad. Veamos por favor el interior. Nos encontramos en el interior del salón de nuestra unidad minibus Heiger de 20 asientos. Una unidad muy bien concebida. Esta versión cuenta con aire acondicionado independiente. Tres puntos de aire acondicionado. Uno para la cabina, otro para el comienzo del salón y otro al finalizar el salón. Cada, todo el techo, todo el techo cuenta salidas para este aire acondicionado y hacer todo el salón más fresco. Podemos apreciar también, podemos apreciar que las tomas del aire acondicionado son independientes. Los que pueden estar a una temperatura adecuada en la parte delantera y a una temperatura diferente para el resto del salón. El piso de esta unidad viene muy bien revestido. Es un piso de duración para transporte de gran transitabilidad. Es un piso lavable. La comodidad se demuestra tranquilamente, no solamente al momento de subir, sino en cada uno de los espacios en los cuales nos encontramos. A la parte de los costados posee su portarrevistas, portabotellas, portavasos y cada uno de los asientos del salón, que son tipo butaca, muy bien definidos, muy bien definidos. Cuentan adicionalmente con sus cinturones de seguridad cada uno de los asientos. Los asientos son reclinables, lo que le va a permitir al pasajero tener un viaje mucho más confortable, a pesar de que pueda ser un viaje largo o pueda ser un viaje en trocha. Vamos a ver las filas siguientes de esta unidad. Acompáñenme. Me encuentro en el interior, en la última fila de nuestra unidad. Y como se había mencionado, para ambos costados cuenta con lunas corredizas. El temor por lo general de los pasajeros que tienen que sentarse en el último asiento es que no les gusta ir porque a veces las unidades en las cuales suben no corren las lunas. Pero nuestra unidad Higer sí cuenta para ambos costados con lunas corredizas. Todos los asientos del salón cuentan con apoyacabezas, asientos reclinables y la facilidad que tiene es que es bastante espaciosos. Aún estos viajes que uno va a realizar al interior del país nos permite poder viajar confortablemente. Punto interesante. El techo ahora ya es un techo lavable, lo que nos va a permitir en el caso de que por ahora o vez se ensucie, puedan limpiarlo con mayor facilidad. Vemos aquí la tercera toma del aire acondicionado, también con su regulador, luces de salón, tanto en la parte última, parte del centro y al empezar el salón. Higer ha pensado en todo, hasta en las medidas de seguridad. Viene con sus martillos de seguridad para que puedan, en el caso de alguna emergencia, poder romper las lunas. Tenemos adicionalmente el sistema de sonido, es un sistema de sonido bastante potente, cuenta con parlantes para el salón también. La iluminación y el espacio que tiene esta unidad es bastante amplio. Es más, podemos desplazarnos con total tranquilidad, lo que le va a permitir a los pasajeros puede movilizarse sin ninguna complicación. Es una unidad bastante agradable, muy práctica y útil para todos los usuarios del transporte. Veamos ahora, por favor, la cabina. Acompáñenme. Nos encontramos en el interior de la cabina, exactamente en el asiento del piloto y podemos apreciar con bastante agrado los acabados muy bien diseñados, las aplicaciones con un detalle tipo madera que le dan un aspecto muy interesante, muy bonito a esta unidad. Apreciamos muchísimo la amplia guantera con la que viene, el aspecto minimalista, todas las tomas, entradas y de salida del aire, los controles tanto de la calefacción, el aire forzado y del aire acondicionado. Control aquí para activar el aire acondicionado en la parte posterior, un equipo de sonido de serie original de la marca, su palanca de cambios en el tablero que nos permite 5 marchas más retroceso. El tablero nos da toda la información concisa y precisa para un excelente y adecuado manejo. El timón basculable, es un timón regulable que nos permite tener un muy buen desempeño en el manejo. Igual, tanto para el piloto como para el copiloto, tenemos manijas para poder subir con toda tranquilidad. Ambos costados cuentan con los controles para las lunas eléctricas y bloqueo de puertas. Las manijas de apertura de las puertas, manijas cromadas. Un diseño bastante agradable, como les estaba mencionando, un control eléctrico de los espejos. Para graduar los espejos, muy bien diseñado todo. Por donde querramos ver esta unidad, cuenta con todo el diseño de la tecnología japonesa. Punto resaltante sobre esta versión. Viene con un indicador, no solamente digital, sino también acústico del sensor de retroceso, el cual nos va a indicar en metros el objeto más cercano que se encuentra en la parte posterior de nuestra unidad cuando estemos retrocediendo. Ayudándonos muchísimo en el tema de seguridad. Hablando de la parte posterior, acompáñenme por favor a ver los aspectos de esta unidad en la parte de atrás. Nos encontramos en la parte posterior de nuestra Higer Minibus 20, versión 2018. Esta unidad cuenta con tercera luz de freno, limpia, parabrisas posterior, parabrisas posterior laminado y con desempañador electrónico. Marco cromado para el porta placas. Nombre de la marca, cromado. Punto interesante que estábamos recalcando era que cuenta con los sensores de retroceso del mismo color de la carrocería. Un tubo de escape cromado que le da un aspecto más óleo a nuestra unidad. Sus faros con luces LED nos permiten ahorrar consumo de energía y por consiguiente también de combustible. Se ve muy espaciosa, no solamente desde la parte de adelante, sino también por la parte posterior. Todos los sistemas de seguridad con los que cuenta esta unidad han sido concebidos precisamente para darle mayor confiabilidad a los clientes. Punto interesante que cabe resaltar es que esta unidad cuenta con sus frenos ABS. La apertura de esta unidad es bastante sencillo, muy práctico, porque cuenta con sus amortiguadores hidráulicos para que puedan subir tranquilamente la puerta posterior de esta unidad. Esta unidad cuenta con seguro y bloqueo de puerta posterior. En la parte inferior de esta unidad se encuentra el alojamiento para la llanta de repuesto. Como hemos mencionado previamente, esta unidad cuenta con una tracción posterior con corona y cardán. Ahora los acompaño a ver el corazón de esta unidad Higer Minibus 20 versión 2018. Vamos a ver el motor por favor. Nos encontramos en el corazón de la unidad. Un excelente motor DK4 V1 tecnología Toyota, 2.500 centímetros cúbicos, 134 caballos de fuerza, lo que nos brinda 300 Nm de torque. Una excelente unidad probada, confirmada, reafirmada para trabajos de carga de pasajeros y mercadería rumbo a sierra. Sube tranquilamente pendientes de sierra en su tercera marcha sin ningún problema. Esta unidad de 16 válvulas viene acompañada con un sistema de inyección original de la reconocida marca Bosch, con inyectores homologados para el tipo de combustible del Perú. Un vehículo turbodiesel intercooler que nos permite desarrollar con muy buena potencia sin consumir mucho combustible. Es por eso que es la unidad preferida para todos los transportistas de nuestra serranía, no solamente aquí en La Libertad, sino en todo el país. Ciento por ciento recomendada, no solamente por nuestra empresa, sino por las personas que ya tienen tiempo conociendo esta excelente marca Higer que cuenta con la tecnología Toyota. Veamos algunos detalles adicionales con los que viene esta unidad. Acompáñenme. El interior del cofre de esta unidad, como podemos apreciar a simple vista, se ve que cuenta con toda la tecnología de las marcas conocidas japonesas, como es el caso de Toyota. Por eso que muchos de nuestros clientes saben perfectamente al destapar el cobertor, haya, puedo encontrar repuestos tranquilamente en el caso de que en alguna ocasión pueda necesitarlos. A primera vista también podemos ver el radiador, el condensador de aire para el intercooler y el condensador para el aire acondicionado. La plaqueta ya nos indica exactamente cuál es el modelo de nuestro motor DK4B1. Como hemos podido apreciar hasta allí, vemos que es una, no solamente una excelente alternativa, sino la mejor alternativa para lo que es el transporte de personas hacia el interior del país o en pista llana. Pero ahora sí, vamos a ver qué tal se desempeña esta unidad y para eso los invito a que nos acompañen en el test drive de esta unidad. Estamos probando la Higer de 19, el pasajero de 20 asientos, la fuerza con la que se desempeña esta unidad, tanto en pista como también en zonas agrestes, parte trocha, una unidad que se desempeña muy bien para el servicio de transporte público, servicio escolar o lo que es transporte personal en minería. Se puede rescatar la fuerza, la potencia del motor con el que sale, se transmite en la tracción posterior. Gracias a esa potencia que brinda este motor de, en la serie DK4 con la más alta tecnología de una de las marcas más reconocidas a nivel mundial que es la marca japonesa, marca Toyota. Todo esto sumado, su transmisión, todo esto sumado, arroja una fuerza de 300 Nm. Toda esa fuerza es transmitida a través de la transmisión a la tracción posterior, que es de corona y cardán. De dos cuerpos, algo muy ventajoso para aquellas personas que quieran adquirir esta unidad. Nos evita mucho las fatigas de los materiales, que en el caso de, tengamos en cuenta que una cardán siempre está expuesta a las dos fuerzas, tanto de longitudinal como también la fuerza de torsión. Y esas fuerzas son las que por lo general siempre tiende a torcer y arquear las cardánas, que muchas unidades de este tipo sufren, transmitiendo un buen torque a lo que es la parte de tracción. Su dirección es muy suave, muy fácil de maniobrar, de utilizar, de dirigir en las curvas, sobre todo en ciudades donde se requiere bastante el manejo de la dirección. Es muy suave, gracias a la dirección hidráulica que tienen. La cremallera también es todo de la misma tecnología Toyota. Los frenos son muy precisos, frenos hidráulicos con ABS y EBD. Sumado a esto, tiene una válvula de peso en el eje posterior, al lado de la corona. Esto nos facilita la ejecución equitativa, tanto para el eje delantero como para el eje posterior. Una presión homogénea, para que el presionado sea más preciso y más eficiente, evitando la mayor seguridad tanto para el conductor como para cada uno de sus ocupantes. Esta unidad posee unos aros de aleación que es muy importante en este tipo de unidades, ya que nos favorece muy aparte de la estética a la disipación de calor, que es muy favorable para los propietarios, ya que les alarga la vida útil de los frenos y los sistemas de rodamiento, como rodajes. Bien, como ustedes puedan apreciar, hemos podido llegar acá al distrito de Huanchaco, uno de los miradores más altos de la ciudad de Trujillo. Hemos podido apreciar que en esta pequeña prueba de una pendiente muy bien prolongada, la Higer se desarrolla y se envuelve con tanta facilidad, que ha subido hasta tercera, segunda, sin ningún problema. Esto es lo que nos da la fiabilidad y la confianza de que esta unidad en la parte de la sierra de nuestro país, muy buen desempeño y muy buena facilidad, por la potencia de que nos brinda tanto la transmisión como el motor que posee esta esta ha sido la presentación de nuestra nueva versión 2018 de nuestra marca Higer Minibus 20 y para eso agradecemos al acompañamiento de nuestro ingeniero Julio Layo que nos ha estado apoyando en toda la parte técnica de la presentación de esta unidad. Julio, muchas gracias. Muchas gracias Walter por la invitación, esperemos que en este T-Try hayamos podido disipar algunas dudas técnicas a nuestros clientes y a nuestros televidentes, queremos decir que Higer está apostando mucho en la fidelización de nuestros clientes presentando una unidad de muy buena calidad y muy alta tecnología, es más recordemos que también esta unidad cuenta con una garantía de tres años o 100 mil kilómetros, cualquiera de los dos que suceda, primero también cuenta con un mantenimiento cada cinco mil kilómetros que es muy atractivo a nuestros clientes, sobre todo el servicio de muy buena calidad en servicios de post venta y el stop de repuestos garantizado a nivel nacional. Muchas gracias Julio nuevamente, amigos por favor los invitamos a que nos visiten en nuestro local de la avenida América Oeste número 108 en el Óvalo Mochica aquí en Trujillo, tenemos un por promoción un descuento sumamente especial solamente para las diez primeras personas que puedan venir, sobre el precio de lista tenemos un excelente descuento, así es que por favor visítenos